qué tal queridos javerín bienvenidos a su canal la tertulia de la noche hoy voy a hablar un tema pero que va a ser una bomba atómica porque digo bomba atómica porque va a chocar con los dos más religiosos y con esos institutos bíblicos seminarios teología pero solía comprobar comprobar aún con la palabra este tema pero antes de entrar al tema le voy a recordar lo que recordé en vídeos anteriores según los místicos los mecuales de israel ellos dicen que existen cuatro niveles interpretativos de la torá entonces estos cuatro niveles interpretativos son conocidos como la otra y son los siguientes el primer nivel es el peshá el peshá no es el peshá de la pascua el peshá se escribe p-e-s-h-a-t el peshá peshá o peshá este nivel se refiere al sentido literal y directo del texto aquí se busca entender el significado superficial de las palabras y las narrativas de la torá que es lo que mayormente se enseñan en las iglesias cristianas evangélicas y lo que mayormente se enseñan los institutos bíblicos y seminarios bíblicos el segundo nivel ese remes en este nivel se buscan las alusiones y los significados simbólicos en el texto se exploran las metáforas y los patrones y los mensajes ocultos en las historias y las leyes de la torá tercera nivel es el trash en este nivel se realiza una interpretación más amplia y abstracta se busca extraer enseñanzas morales y éticas de las de los relatos bíblicos así como encontrar conexiones entre diferentes partes de la torá y el cuarto nivel que es el más elevado es el son este nivel representa el nivel más profundo y misterioso de la interpretación aquí se busca entender los aspectos esotéricos y metafísicos de la torá incluyendo los secretos cósmicos y las enseñanzas ocultas bueno se lo dejo aquí como para que lo tenga siempre presente entonces querido javerín este tema se titula familiares muertos que oran desde el otro lado por nosotros los vivos vamos a leer un pasaje de lucas capítulo 16 que es un pasaje al cual se le ha exprimido hasta la saciedad pero no se le ha sacado el sentido del so de este pasaje este secreto espiritual es que esconde este pasaje entonces mire en lucas 16 versículo 23 en adelante dice así de rico y lázaro en el hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a abraham y a lázaro en su seno entonces gritando dijo padre abraham te misericordia de mí y envía a lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en el esta llama pero abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y las aromales pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima expuesta entre nosotros y ustedes de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que lo envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no venga ellos también a este lugar de tormento abraham le dijo a moisés a los profetas tienen que los oigan a ellos dejémoslo hasta allí aquí podemos ver que este hombre muere muere lázaro y muere rico el rico va a la vez y dice que estando en tormento alzó sus ojos y vio a lázaro es decir tenía memoria aún después de la muerte de las personas que estuvieron en esta tierra así y dice gritando dijo padre abraham aquí le estaba aclamando a abraham al patriarca abraham que pasa que es obviamente esto representa míticamente simbólicamente una oración entonces le dice que que dice que le dice en el 27 te ruego que cuando uno ora que le dice al eterno te ruego cierto te ruego señor bueno este hombre estaba rogando al patriarca abraham que agarrara a lázaro y lo enviara aquí a la tierra porque tenía cinco hermanos aquí en la tierra para que les testificara de este de ese lugar llamado hades para que ellos no fueran también a ese lugar de tormento entonces aquí podemos ver que aún después de la vida existe memoria están los sentidos también activos la persona tiene recuerdos de sus familiares que están aquí en esta tierra y oran e interceden por ellos aquí lo podemos ver en este pasaje de rico y lázaro ahí está insinuado pero insinuado ahí está insinuado que rico estaba rogando a la patriarca abraham que mandara a lázaro sí porque patriarca abraham acuérdate que también según la mística lo justo cuando mueren el mérito es mayor entonces ese mérito le da a los justos que trascienden de este plano al otro lado le da el mérito de interceder por los vivos acá y ese mérito se activa siempre cada aniversario de su muerte se activa el mérito de ellos o sea no es que el muerto cuida a los vivos acá no es que el mérito de ese justo es que los cuida ¿por qué? porque ese mérito abre un puente entre la eternidad es decir entre Dios y los vivos acá entonces ¿qué hacen estos justos? estos justos ante el eterno piden por sus familiares vivos podemos ver también este insinuado en el libro de Apocalipsis voy a buscárselo que habla acá le voy a buscar acá la cita chuchuchu chuchu 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 espere, 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 espere miren aquí vemos cuando Juan tiene una revelación del cielo y ve una multitud vestida de ropa blanca en Apocalipsis 7 dice en el versículo 9 dice estaban estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropa blanca y con palmas en sus manos clamabas a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios y tal dice en el 11 ok más abajo dice en el capítulo versículo 13 dice entonces uno de los ancianos lo diciéndome o sea al apóstol Juan estos que están vestidos de ropa blanca ¿quiénes son? ¿de dónde han venido? yo le dije señor tú lo sabes él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación han lavado su ropa y la han blanqueado por la sangre del cordero por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo ¿sí? ahora entonces vamos a leer más abajo ¿sí? en su templo dice ya no tendrá más hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ok entonces dice en el allá entrando al capítulo 8 hablándose de esta misma gente que están vestidos de la multitud de ropa blanca ¿sí? dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienciado de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios y ya tomó el incensario lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y hubo se relampa con un terremoto aquí esto se ha mal interpretado que estas oraciones de los santos son las que están en la tierra no querido Javerín estas oraciones que habla aquí de los santos son las que están ahí de la multitud vestida de ropa blanca ¿sí? que están orando a Dios y dice que lo añadieron allí y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia del eterno es decir por eso les hablo esto es justo cuando mueren nuestros familiares que mueren y tienen algún mérito en esta vida de justicia cuando ellos van al otro lado ¿sí? cuando ya pasan al otro lado ellos oran por sus familiares aquí en la tierra pero ¿a quiénes les oran? ¿a quiénes oran ellos? a Yeshua a Dios pues sí entonces ¿qué pasa? ¿por qué? porque él tiene el mérito entonces ese mérito hace que el eterno oiga las oraciones de estos de estos justos que ya partieron de esta tierra porque y también dice el libro del Zohar que si no fuera por las oraciones de los justos perdón si no fuera por las oraciones de ellos allá en el otro lado o sea de los muertos por los vivos este mundo no duraría ni media hora eso está en el Zohar y querido Javerín yo no estoy hablando de que usted ahora tiene que rezarle a su papá a su mamá no, no, no yo estoy hablando de que usted tiene que rezarle a Dios ¿sí? rezarle a Dios como lo sigue haciendo hasta ahora pero yo creo que le estoy enseñando lo que pasa al otro lado que su familiares muertos no es como enseñar la religión no, que murieron que los muertos no tienen parte con los vivos eso es falso de toda falsedad las personas cuando mueren tienen conciencia de lo que está pasando y recuerdan a sus familiares vivos y oran por sus familiares vivos ¿sí? entonces nada que ver que ya le han muerto y murieron y hasta ahí llegó todo no, no eso es mentira eso es mentira lo que pasa es que la religión ha querido silenciar estas cosas querido Javerín ¿ves? entonces miren lo que dice aquí vamos a leer ahora el 9 ajá dice mhm espere dice más o menos cuando dice querido Javerín entonces dice imagen colibrito hay otro pasaje no me acuerdo bueno vamos a hablar hasta ahí porque esto es mi querido Javerín mira entonces ya entendiendo esto que los familiares que oran desde el otro lado por nosotros los vivos esto es verídico ¿sí? después le voy a contar una experiencia familiar después a lo último según la mística hebrea se cree que los fallecidos en el otro lado tienen la capacidad de orar por sus familiares en la tierra ¿sí? se cree que estas oraciones pueden brindar protección y bendiciones a sus seres queridos pero a quienes le oran estos familiares ya fallecidos a Dios ¿sí? en el otro lado ¿sí? la mística hebrea enseña que existe una conexión espiritual continua entre los vivos y los muertos y que los fallecidos pueden influir positivamente en la vida terrenal a través de sus oraciones y bendiciones sin embargo es importante tener en cuenta que las creencias y prácticas pueden variar dentro de la mística y entre diferentes tradiciones y enfoques espirituales los fallecidos tienen un conocimiento y una perspectiva más elevada en el mundo espiritual y esta conexión les permite interceder por sus seres queridos en la tierra transmitiendo sus deseos y bendiciones a través de sus oraciones según la mística las oraciones de los fallecidos pueden actuar como intermediarios entre el mundo físico y el mundo espiritual ¿ve? ¿sabes? está hablando aquí del mérito ¿sí? que cuando una persona aquí vive un nivel de justicia en esta tierra en santidad en obediencia a la Torah en amor al Eterno a su prójimo en integridad pureza sexual eso le da un mérito cuando esta persona muere y va al otro lado le da un mérito ¿qué? de él interceder por sus familiares vivos por su linaje por su descendencia ¿sí? ¿y qué pasa? entonces este mérito es el que abre este canal como dice aquí esta conexión este puente entre el mundo físico y el mundo espiritual así pasa querido Javerín obviamente sabemos que Yeshua es el intercesor de intercesores ¿pero qué pasa? los justos en otro lado le intercede ante Yeshua Yeshua mira oye mira fulano tal ¿sí? ¿por qué? ¿qué pasa? pasa que ahí cuando Pablo dice que Yeshua intercede por los santos está hablando de Jesús del cuerpo ¿qué representa? como dice Pablo el cuerpo al mismo Yeshua pero dice que Yeshua es la cabeza ¿y qué representa la cabeza? es como que la causa de todas las causas la fuente ¿sí? pero entonces ese cuerpo también es intercesor intercede por sus familiares cuando son justos obviamente en el otro lado sin embargo vemos en la historia de Rico y Lázaro que este hombre aún siendo malvado estaba orando por sus familiares que estaban aquí en la tierra este hombre que estaba en el Aves es rico obviamente estaba aún orando en medio de su tormento orando por sus familiares eso está insinuado pues que usted no lo quiera ver porque tiene un velo de la religión es otra cosa querido Javerín ¿sí? entonces las oraciones de los fallecidos pueden actuar como intermediarios entre el mundo físico y el mundo espiritual y pueden ayudar a atraer energía positiva protección y bendiciones a sus seres queridos que aún están vivos la mística enseña que hay una conexión continua entre los vivos y los muertos querido Javerín y que los fallecidos pueden enviar energías positivas a sus seres queridos transmitiendo sus deseos y bendiciones a través de sus oraciones y pueden influir en situaciones y circunstancias para el beneficio de sus seres queridos ayudándole a superar desafíos encontrar paz y alcanzar el éxito en diferentes áreas de su vida ahora les cuento la historia familiar mira yo mamá mi mamá mi madre mi mamá me cuenta que cuando murió mi abuela la mamá de ella obviamente en la creencia católica que ellos tenían pues antes uno de mis tíos le prendió una veladora a nombre de mi abuela con una foto de ella y un vaso con agua pero entonces ¿qué pasa? ellos cuentan que a raíz de la muerte que muere mi abuela y él empezó a prender esa veladora blanca y le puso una foto y un vaso con agua el alma de ella quedó en pena ella cuando estaba viva se paraba todas las noches a las 12 de la noche porque no le sufría de insomnio ella abría la llave del fregadero la llave de la cocina lo llenaba le echaba azúcar y con una cuchara quín, 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 quín revolvía el azúcar y se escuchaba cuando ella muere que mi tío le prendió esa veladora esa cuestión todas las noches empezaron a escuchar que abrían la llave de la cocina echaban el azúcar y se revolvían ahí quín, 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 quín obviamente no había nadie en la cocina ellos todos asustados porque sabían que era el alma de ella que estaba en pena estaba todavía en este mundo atrapada hasta que un día literalmente y dice el Sohar mira lo que dice el Sohar el Sohar dice que cuando un justo tiene el mérito y ora por sus familiares están en esta tierra dice que a veces este familiar muerto se le manifiesta a su familia es porque el Eterno les concede les concede el permiso para que ellos se le manifiesten a sus familiares aquí en esta tierra para darle algún mensaje el Eterno el Eterno les concede ese permiso entonces parece ser que así sucedió con mi abuela un día creo que fue un lunes martes me cuenta mi mamá que literalmente se le apareció a ellos el alma de mi abuela y les dijo esto no no me prendan esa vela con esa foto y con esa agua porque no me están dando descanso me tienen en gran me tienen penando y en gran ansiedad y angustia y les dijo por favor apáguenme esa vela y quítenme esa foto y ese vaso con agua así se los dijo y mi tío lo hizo y más nunca se escuchó nada parece ser que ya su alma se elevó y así fue entonces esto sucedió querido Javerín y no es la única historia tengo muchos testimonios de personas que han contado también que las ha pasado parecido hay otro testimonio de un paisano mío que a la tía se le murió el hijo y la tía tenía un luto en el corazón tan grande que todos los días lloraba la muerte de su hijo hasta que un día también literalmente se le aparece el alma de su hijo a ella y le dice mamá no me sigas llorando más porque me tienes en pena no me está dando paz yo estoy en un lugar muy hermoso pero debido al luto que hay en tu corazón y a tu llanto no puedo encontrar ese descanso en ese lugar ¿por qué? porque te veo llorando siempre y me tienes en gran angustia le dijo el hijo a raíz de eso el hijo no la lloró más perdón a raíz de eso la mamá no lloró más a su hijo y listo el hijo se le vó en paz esto es verídico querido Javerín usted me dirá oye pero es que esto es parecido a la doctrina del catolicismo no 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 el catolicismo perdóneme disculpenme el catolicismo tiene mucha más luz de la mística hebrea de lo que usted se imagina el catolicismo fue que sacó esto de las enseñanzas bíblicas de la mística hebrea de los judíos como les digo donde se escribió la biblia en Israel la biblia no se escribió en Roma ni en Europa ni en América la biblia se escribió fue en Israel entonces yo estoy hablando de las enseñanzas que se han enseñado desde Adán hasta acá desde Moisés hasta acá desde Abraham hasta acá entonces no me mire con esa cara de religioso descarriado estamos yéndonos a las fuentes originales y a las interpretaciones originales y de la mística hebrea que son los secretos de la Torah entonces ya dice si usted no lo entiende porque bueno que Dios le ayude y que Dios le ayude a romper ese dogma religioso que usted tiene en la cabeza y esa mentalidad religiosa que lo ha tenido en la ignorancia y en la oscuridad espiritualmente hablando perdónenme que sea tan sincero querido Javerín pero es la realidad entonces esto es literal familiares muertos que oran por nosotros los vivos desde el otro lado eso está allá y se lo comprobé con la misma palabra entonces bendiciones querido Javerín eso fue todo